bueno amigos no quiso con él con el popper va a tener que cambiarlo mire esta es la función del popper este señuelo no se hunde nada más con tiros pero no quiso vamos a cambiar de señuelos vamos a darle el el pilón cayó, cayó cerca de las plataformas ahí viene, mira, a ver si lo logran ver ahí están, le doy el jalón y hace el alboroto de agua no quiere la vez pasada que vine, no las gaviotas no me dejaban utilizarlo pensaban que era un pez y todo se le amontonaba tenía que sacarle rápido a tirar otro acá vamos a cambiar el señuelo regresamos bueno ya cambiamos de señuelo ahora le pusimos una gomita tipo gusano o lombriz ahí está en la red vamos a probar con este a ver que que resulta que ¡Suscríbete! A ver... загúmelo, el suelo de la pala a los llores, ¡Vamos a arreglar eso! ¡Listo! ¡Vamos a arreglar el teléfono! ¡Vamos a arreglar esta puente! ¡Vamos a arreglar la puente! ¡Vamos a arreglar esta puente! Paramos Vean, ahí hay otros compañeros De pescar Pero no están pescando Están comiendo Vean esta belleza No, no, no